Federico Orozco, quien es activista ambiental, extendió un llamado de atención a las autoridades estatales y municipales que participan en la vigilancia ambiental para atender el problema que ha existido entre ejidatarios de El Zapote, precisamente por la intervención de intereses inmobiliarios para construir el conjunto residencial Tierra Noble. Expresó si es posible y legal que se busque la privatización de predios, pero hay que tomar en cuenta que hay 485 hectáreas consideradas como área natural protegida en El Zapote, por lo tanto no se puede intervenir. En ese sentido, extendió un llamado de atención a las autoridades pertinentes a que se analice a profundidad el problema social que existe por la intervención de intereses privados. Nuestra postura es muy clara, es muy fácil, percibimos demasiadas irregularidades que deben de ser atendidas, insistimos a las autoridades que investiguen a profundidad la problemática social que se ha desencadenado y que por ningún motivo otorguen permisos de construcción o de urbanización dentro de las reservas naturales. También insistimos a las autoridades competentes, tanto del municipio como del Estado, como a la Semarnat, que hagan, ejerzan el Estado de Derecho, cumplan lo que dicen, lo que son los documentos como el Atlas de Riesgos Municipal, el POEL y el POEREC. Estos documentos oficiales que regulan, dictan el orden territorial. Imágenes de Manuel Tobar, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.